Y así violentamente de una vez a Rojataula, Chiapas con sus tres ayuntamientos le dicen no queremos saber nada de ustedes, nos independizamos de ustedes primero, nos independizamos de España y nos unimos incondicionalmente a México. Entonces los guatemaltecos sabiendo esto, lo que hacen es mandar el comunicado hacia las provincias españolas del sur, recuerden Guatemala es una provincia de España, hasta el momento que se independiza o que digamos giran el curso de su destino, de su manera y ahí empiezan las diferencias, manda comunicar lo que ellos han hecho y lo dice bien claro y la introducción, introito, exposición, preámbulo o presentación como quieran llamarle, dice tomado de vida nota de lo que hicieron los tres ayuntamientos tales y tales y tales y que nos han sugerido esto y esto y esto, en sesión tal se acuerda esto. Nosotros lo que hacemos es comunicarle a ustedes para que ustedes decidan lo que más convenga a sus intereses y a su felicidad. No podía ir a Guatemala a independizar a nadie porque ya no había relación política ni administrativa desde el 812 y ratificada en 1820. Por eso no hay ningún acta. Entonces ustedes se preguntarán, ¿y por qué se celebra el 15 de septiembre en Costa Rica como la independencia de Costa Rica? Ahí empieza la bestialidad total y absoluta de los historiadores, de los políticos y de cómo manosearon la historia y la siguen manoseando. La pregunta es, ¿con qué intereses? primero el qué, segundo por qué y tercero con qué interés. De propalar algo que es ficticio, ponerlo como cierto y de ponerlo como una realidad forzada que no tiene asidero ni jurídico histórico. De hecho, bueno, muchísimo, muchísimo que preguntarle porque obviamente es un tema súper extenso y un tema que nos pidieron mucho. Nosotros para el 15 de septiembre pues tuvimos igual como siempre un episodio, ¿verdad? Quien no lo ha visto pudiera verlo. Como, pues explicando, ¿verdad? ¿Por qué el 15 y tal? Y muchísima gente a nosotros nos comentó esto, ¿verdad? Que, pues que éramos parte de, ¿verdad? Algo que se nos, que al final no era, o no fue nuestra decisión que se celebrara ese día o tal. Y, y, y por lo que usted expone, entonces a mí me saltan ciertas dudas o no ciertas dudas, sino como ciertas preguntas y la primera pregunta sería eso, digamos. Queda muy claro que Guatemala toma su decisión y nos comunica, o sea, Guatemala no iba a cambiar su decisión porque Costa Rica dijera que no, o sea, él iba a seguir siendo tal. Pero, ¿por qué entonces acá se le da tanto valor a lo que, a lo que al final estas actas influyen? ¿Y cómo es que esto, o cómo es que este evento llega a influir en la decisión de Castro Madrid veintitantos años después? Mire, es muy simple. La comunicación por correo ordinario llega el 13 de octubre de Guatemala, Paz a León, siguiendo la ruta regular y con una excitativa que vea bien lo que se haga y, y, pero no dice, digamos, ustedes son independientes, hagan esto, hagan lo otro, ya lo hicimos, pues no, no puede decirlo, nada más comunica. Mire, le comunico que su primo, que su hermano se va a casar con fulanito de tal. Si se casa, no se casa, si va embarazada o no va embarazada, si vive en otro país, habla en inglés o lo que sea, a nadie le importa. Es simplemente una comunicación, como cualquier comunicación que se publica en el día de hoy, tal y tal y tal, y el partido jugado entre estos dos equipos quedó tal y tal y tal, punto, información. A ver si les sirve a ustedes. Aquí empieza el proceso, sin entrar en detalle, y el 25, 26 de octubre, los representantes de los ayuntamientos de Costa Rica se reúnen en Cartago, que era la capital, que era el centro de la gobernación española, o sea, la capital política durante más de 300 años y pico. Y está bien claro que hay que hacer algo. Esa junta de legados de los ayuntamientos asume la ruptura en ese momento con España, con México, con Guatemala, con Nicaragua, con todos, se conforma como grupo nacional para tomar la decisión. Independizarnos o no de España y darnos gobierno propio o seguir ligados a España como una provincia más de España. El 29 de octubre viene otro comunicado cuyo correo ordinario tiene que ser abierto en la gobernación, en Cartago. Pero el que viene a caballo pasa por San José primero. Es normal, sigue la ruta ahora. Y comenta que en Nicaragua se ha declarado la independencia. Alguna gente en San José, no son miles, unos cuantos, y gritan vivos a la independencia. Y el ayuntamiento de San José, que para entonces ya tiene mucho poder político, mucho poder económico, social, toma un acuerdo. El acuerdo es que el ayuntamiento de San José declara su independencia. El ayuntamiento de San José no tiene ninguna incidencia nacional. Y lo que es peor, nunca leyeron el comunicado que venía. No podían leerlo porque no se abrió en Cartago. El gobernador último español, Juan Manuel de Cañas, convoca a un cabildo extraordinario y abierto para ver el punto, independizarse o no de España. La diferencia con Guatemala, Nicaragua y otros es que la convocatoria es un cabildo extraordinario, no ordinario. Y es para conocer un evento o un hecho o algo extraordinario. Y además de eso es abierto. Diferente que los otros que he cerrado. Y entonces el pueblo puede participar. Está abierto. Participan todos. Obviamente los que votan son los que votan. Unánimemente el día 29 de octubre, a las 5 de la mañana empieza el cabildo. Y a las 5.30 unánimemente se decreta, se redacta el acta y se firma la independencia absoluta del gobierno español. Punto. Único hecho en la historia de Costa Rica, no existe otro. Con un elemento enorme que nunca se lee, se fija, se divulga porque impacta. Porque se han dedicado historiadores y maestros de sociales y cuanto ministrito de educación llegue de cultura, se han dedicado a repetir como loras. Hasta las loras son inteligentes. Nada más de observarlas, para ver su conducta no repetitiva, empiecen a pensar por sí mismas. Es que la primera firma que viene en el acta es la del último gobernador español, Juan Manuel de Cañas, que presidía. ¿Qué quiere decir eso? Para cualquier persona que no sepa de leyes, pero que lea un poquito, ¿qué quiere decir? Dice el gobernador de España firme el acta de independencia, firme el acuerdo y está de acuerdo, eso quiere decir que está aceptando la independencia. Y además de eso, está aceptando con la independencia la capitulación de España. Y está aceptando que él es el último gobernador de España. De hecho, de ese día hasta el 12 de noviembre, que renuncia y se va para siempre. Su nombre es jefe político patriótico. O sea, ya no gobernador de España en Costa Rica, subgobernador de la provincia de Italia. No, no. Jefe político patriótico. Cambia. Toda la estructura política cambia. Y si políticamente cambia esa estructura, cambia administrativamente, cambia la hacienda, ya no hay que pagar impuestos. Más que empezar a velar por la hacienda pública de Costa Rica, velar por el orden interno.